Con respecto a los reportes que tenemos en el Pacífico Norte Costarricense, tenemos dos temas. El primero, inicialmente, se da con respecto a una denuncia que presentan los capitanes y los propietarios de las embarcaciones de Palangre, los cuales indican al Servicio Nacional de Guardacostas que se está suscitando una situación en donde ellos, al presentarse a una distancia de entre unas 30 y 50 millas en esa zona para realizar las faenas de pesca, a las 8 de la mañana, que terminan de faenar y de dejar sus artes de pesca, a las 2 de la tarde, cuando regresan a recogerlas, nos indican que en muchas ocasiones, al llegar al sitio, no encuentran el producto o, inclusive, no encuentran las artes de pesca. En atención a esta denuncia que hemos recibido, el Servicio Nacional de Guardacostas se mantiene patrullando la zona para intentar identificar a embarcaciones, según reportes, identificadas con bandera nicaragüense. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha logrado identificar ninguna embarcación realizando esta acción. Seguidamente, la otra situación que tenemos igualmente reportada en el Pacífico Norte Costarecense es el ingreso de embarcaciones igualmente identificadas con banderas nicaragüenses y documentación de ese mismo país, realizando faenas de pesca irregular en áreas como Bajo Descartes, las pizarras e inclusive dentro del área protegida del Parque Nacional Santa Rosa. En ese sentido, el Servicio Nacional de Guardacostas, de junio a la fecha, ha realizado 117 patrullajes y los resultados producto de esos patrullajes ha sido alcanzar y lograr el decomiso de tres embarcaciones de bandera nicaragüense y 32 tipos diferentes de artes de pesca, los cuales han sido hallados y o decomisados. En este mismo punto, es importante aclarar que estas zonas indicadas no pertenecen a la zona compartida o de uso común en Bahía Salinas. De los 117 patrullajes que ha desarrollado el Servicio Nacional de Guardacostas en la zona para su atención, un importante porcentaje de los mismos ha sido realizado de manera conjunta con apoyo aéreo perteneciente al Servicio de Vigilancia Aérea. ¡Suscríbete al Servicio de Vigilancia Aérea! ¡Suscríbete al Servicio de Vigilancia Aérea! ¡Suscríbete al Servicio de Vigilancia! ¡Suscríbete al Servicio de Vigilancia Aérea! 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 Gracias.